¡Suscríbete! Un poco como opiniones De hecho ya, fijaos que también tiene trofeos O sea que ya tengo ya un 16% O sea, fijaos, tengo uno que es el de hacer derrape de más de 400 metros Un salto de más de 500 Superar los 500 kilómetros por hora Y luego también, otro de los trofeos que estáis viendo aquí son Que lo vais a ver ahora mismo Pues es completar toda la serie de White Series O sea, la serie blanca queda La serie verde, por así decirlo Luego la azul, la roja y luego la negra Me digo, a ver, en cada... Vamos a decir una serie, ¿vale? En cada serie de estas carreras Tenemos lo que son 40 pistas, ¿de acuerdo? Y cada una de ellas está dividido en cada uno de distintos mapas Tenemos, como podéis ver, es el Gran Cañón Luego tenemos un Valle Intenso Luego tenemos Montaña Rusa de Lagod Y el que más me gusta a mí, que no lo estáis viendo Que ahora voy a quitar un... Bueno, sí, que lo estáis viendo Que se llama International Stadium No sé por qué, pero me encanta Y bueno, antes de continuar con lo que es la partida Porque vamos a hacer unas pequeñas carreras Yo me gustaría contaros una cosilla O sea, yo, o me diréis Juanjo, ¿tú has jugado algún Trackmania? ¿O conoces este juego? Pues sí La verdad es que sí O sea, yo este juego lo he jugado en la DSI Y puedo decir de que molaba Me encantaba desde mi punto de vista O sea, me parecía perfecto O sea, me encantaba Y era un juego que me enganchaba muchísimo a la DSI O sea, era la caña, de verdad O sea, a mí me gustaba Entonces, bueno Derpy, ¿me puedes hacer un pequeño cambio? Por así decirlo Mira, ¿veis ahí? Que sale también lo que es un poco lo de comunidad Tal, etcétera 91 medallas, etcétera Ahí está Perfecto, gracias Derpy Entonces, ahí digamos de que aparece todo eso Pero también Este juego cuenta con algo Y a mí me gusta Que es lo del multiplayer Ahora de momento no vamos a jugar ninguna partida multiplayer Si queréis más vídeos de esto Pues ya sabéis Me lo dejáis abajo en los comentarios Luego, el garaje Que es para un poco tu personalización Por así decirlo Y luego, esto tiene realidad virtual Yo como no tengo las gafas de realidad virtual Pues claro, no puedo probar ese modo de juego Entonces vamos a hacer una campaña Y os voy a enseñar lo que son Uy, me encanta hasta el sonido y demás Y entonces vamos a hacer, bueno Tenemos cuatro modalidades Que son campaña de un jugador Campaña doble Es decir, de que puedo hacerlo con otro amigo mío Si le invito Y luego también tenemos desafíos Tanto de mis compañeros Vosotros suscriptores O mundial Que bueno, yo creo que la mayoría de los vuestros Estará aquí Entonces vamos a la campaña solo Y aquí podéis ver que fijaos Aquí tengo el número 23 Lo tengo de un color Eso es un trofeo Que os lo voy a explicar ahora mismo Que el trofeo está por aquí A ver, ¿dónde estás? Trofeo, a ver Busca, busca, busca Aquí está Mira, espera Hay una verde Quiere decir Consigue tu primera medalla Amo de la pista ¿Y eso qué quiere decir? Que superes El tiempo De la medalla de oro O sea, si lo conseguís Tenéis el trofeo O sea, es muy fácil Pero bueno O sea, tenéis que encontrar ahí el circuito Y cuesta, ¿eh? Cuesta lo sí Entonces, bueno Vamos a empezar con lo que es Grand Canyon Drift Series O sea, fijaos Y tenemos ya, bueno En cada nivel Vais a tener lo que son Diez vistas Entonces, vamos a hacer Lo que son algunas No voy a hacerlas todas Porque eso es un poco Imposible desde mi punto de vista Pero bueno ¿Y qué puedo deciros del juego? Me encanta De verdad De pasar de la DSi A Playstation 4 Probé la demo Y me encantó este juego De verdad ¡Vamos! Y bueno ¿Aquí de qué se trata? Pues muchísima habilidad Sinceramente O sea, wow ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Wow! Madre mía Venga, venga No, 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 no Y bueno Pues en todas las pistas Hay lo típico Oh, Dios mío Dios, Dios, Dios ¡Oh! No, 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 no Me estrello, me estrello, me estrello Me estrello, me estrello Uf Uf, no sé ni cómo me salvó No, tío Empezamos bien Guay, guay Un 2 de victoria Sí, señor Juanjo Ahí la has hecho Pero buenísima, eh Bueno, lo que me encanta De este juego Es que podemos Ya sabéis Para aquellos que no conocéis La saga Trackmania O sea, son juegos de carreras Obviamente Y si en algún momento Veis que Ay, me he equivocado Ahí un poquito Pues podéis reiniciar Con el círculo Que es para volver a reiniciar Todo lo que es el nivel O también tenéis el triángulo Que podéis resetear Desde el último punto De control ¿De acuerdo? Hablo así un poquito bajo Que no lo he dicho Antes en el vídeo Es que está mis padres rompiendo Entonces está echando así Esto me he dicho Yo, Juanjo, intenta bajar un poquito el volumen Y digo, mira Yo estoy de acuerdo con vosotros Voy a hacerles caso ¡Ostras! No sé cómo he hecho eso Por favor Y que alguien me lo pregunte Bien, bien No está mal No está mal No está mal Me gusta Me gusta que Que haya conseguido Aunque sea La de La de La de plata Porque si tengo que conseguir La de oro La liamos O sea, yo de momento Voy asegurando O sea, yo lo que voy a hacer Es desbloquear Todas las pistas Que son en bronce Y luego voy a desbloquear Las que son en plata Porque las de oro Son tela O sea, yo os puedo asegurar Que esos 40 circuitos Que me he hecho Oro Es imposible conseguirlas Os lo juro O sea Es mucha habilidad Mucha práctica Mucho vicio Igual que con Fortnite Igual, igual, igual Wow ¿Ves? Ya me fui No Al agua Que no Ah, y bueno Tenemos luego Con la cruceta Hombre, se puede manejar Con la cruceta Y con el joystick De verdad Pero bueno O sea, no está nada mal Vamos Wow Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Vamos Bien, 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 bien Nos traigo subir por aquí Lol Ah No He empezado bien Vamos Venga Vamos, vamos Vamos Uf Vaya hombre Estrellado es El toque este Tío, por favor Vamos Vamos, vamos, vamos Vale, ya me he dado Dos toques No es ya tiene Genial Bien, bien, bien Bien, bien Buenísima Está buenísima Ahora aquí llega Lo difícil Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien No, no, no No, no, no Buena Vale Ya está Me conformo, tío Bueno, voy a bajar un poco la webcam Porque veo que estoy un poquito alto Ahí está Y bueno A medida que vais Desbloqueando lo que son Medallas y demás También, ¿qué es lo que hacéis desbloqueando? Si conseguís, pues a lo mejor tenéis pinturas Que luego lo veremos Que bueno, un trofeo es Ponerle una pegatina O un O cualquier pintura en el coche O sea, es lo más fácil que habéis visto Fácil, fácil No fácil Fácil Vamos Madre mía Madre mía Es que hay circuitos Y luego hay circuitos No, no, no Vamos Vamos Tío, por favor Vamos 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 Pero tío, ¿por qué? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me lo hace? ¿Por qué eres tan cruel? Vamos 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 Bien No, no, no Vala Chaval Vale, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Es complicado Nul Nul Bronte, ¿veis? Para que veis de que incluso no soy bueno Hay veces que no soy bueno en algunos circuitos Digo, pues mira Voy a intentarlo en plata Esta me ha gustado, ¿eh? Esta me ha gustado Vamos Y bueno, he de decir que gráficamente el juego, o sea Se ha pongo Me quito el sombrero, ¿eh? Me quito el sombrero Dios Ahora sí lo he conseguido Vale, la lié Ahí la lié, ¿ves? Ya me ha adelantado Buah, tío Lo tenía bien, macho O sea, es Ahí está, ahí está Sí, señor Madre, madre, madre 500 y pico metros de derrape Guau, 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 guau Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien No, no Ahora estoy, estoy en la pista Estoy en pista, estoy en pista Arras, arras Bien, 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 voy, bien No, no te estrelles No, 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 no Venga, tío ¿En serio? He conseguido bronce Joder, macho O sea Este es un juego Para picarse, ¿eh? O sea, es en plan Venga, que yo puedo conseguir Lo que es la medalla, tío O sea Me da rabia, me da rabia Vamos Ahí estás No Ahí la he girado mal La he girado muy mal Muy mal Vamos 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 Ahí estamos Toma ya Venga, a ver Quiero superar Y me doy Claro que sí Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Wow A dos ruedas me pongo Bien, bien, bien Venga, venga, venga Más bien, más bien Juanjo, más bien Más bien, más bien Venga Por tu tatis Bien Medalla de plata Joder Cuesta, ¿eh? Cuesta He de admitirlo Dios mío O sea, es Es impresionante De verdad O sea, yo Recomiendo el juego O sea, si tenéis ahora mismo Una Playstation 4 Ir a por ello, chicos Ir a por este juego Mola Y vamos Merece la pena Merece la pena Si lo queréis comprar En físico Pues también Yo lo recomiendo Vale, hombre No debía de haber frenado Se la conseguí Vamos Por favor Me lo dejé un poco, chaval Wow Toma ya, chaval Vamos, vamos, vamos Que asaltó Madre mía, madre mía Madre mía No, no, no Ala No, tío Iba bien, por favor Wow, chaval No es justo No es justo, eh Nada justo Nada justo Nada No me parece No me parece Vamos Uy, cómo se me ha levantado el coche Ahí a dos ruedas Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Ahí está, ahí está Venga, ves Venga, sube Sube coche Ahí está, ahí está Venga, venga, venga Salto, salto 300 Bueno, joder Estamos esta manera Me encantan los detalles cuando dicen Cuidado, no sé qué Tal Mola, mola, mola O sea, el juego está muy bien hecho O sea, yo lo recomendaría Sinceramente O sea, yo si tuviera que darle una nota al juego ¿Qué nota le pondría? Pues un 7 Sinceramente O sea, muy buen juego Desde mi punto de vista, eh Ahora todo el mundo puede opinar de No, es que luego se te hace aburrido O tal, no sé qué O podéis darme vuestra opinión sincera, eh Yo, vamos, yo leo todas las opiniones Eso está claro Madre mía Venga, 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 vamos Turbo Mira, 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 mira Ese vuelo, ese vuelo Madre Mola, mola, mola Vale, no sé ni cómo he hecho eso Por favor, ya está Madre mía O sea Madre mía, tío Buah, solo 48 Qué mal, qué mal Uf, muy mal salto Vamos Nada, vamos Ahí estás Vamos Ay Cuidado Toma ya, vamos Y ahora a volar No, ha quedado por doscientos y pico metros Wow, wow, me ha quedado el reloj Y... ¡Meta! Bueno, vale Medalla, medalla, medalla Medalla, bien, bien, bien No, 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 perfecto Perfecto Entonces, a ver Voy a ver un momento una cosa Bueno, mira Ya íbamos por la mitad O sea, es que En cada mapa Os vais a encontrar Distintas pruebas Es decir, pues que si tenéis esta Que es, por ejemplo Dar tres vueltas Otra es intentar O bueno, la mayoría son de dar tres vueltas O también la de... Sí, dar tres vueltas O lo que es lo típico O sea, intentar llegar En el menor tiempo posible Por supuesto Entonces Luego, más cosas que os puedo comentar De este juego Pues, a ver Bueno, el online Que es desafiar a otros jugadores Pero bueno Y luego lo del garaje Pues mira Lo que tenéis del garaje Uno de los trofeos Ya os explico uno de los trofeos Es que es muy sencillo O sea, es ir Y ponerle cualquier pegatina Que os podéis encontrar O sea, vais a... Yo qué sé Bueno, track manía Espera Vale, bien O sea, vais aquí Y decís Pues mira Yo quiero poner Pues... Este color Venga O esta bandera Lo que sea O este color O este diseño O lo que sea Y ya está Y se os queda ¿Veis? Mira ¿Lo habéis visto? Ahí está Ahí se queda lo que es el color Y ya está ¿De acuerdo? No hay ningún problema O sea, que perfecto Y ya está Y con eso tenéis un trofeo Y bueno A medida que vais consiguiendo Pues más medallas Conseguís más Pues pruebas Conseguís todo lo que es la medalla en oro Ahora mismo se pone a salir el sol Es increíble, de verdad Y bueno, pues con esto Pues vais poco a poco personalizando vuestro coche O sea, tenéis cuatro coches Uno que es un Fórmula 1 Otro que este que es un poquito más Bueno, no Este se parece más a un Buggy Bueno, estos dos se parecen a un Buggy Este no sé cómo describirlo, la verdad Y bueno Aquí el coche era Fórmula 1 Entonces Bueno, y también A medida que vais consiguiendo Pues más Más nivel Pues veis Aquí tenéis lo que son Pues más Medallas ¿Veis? Por ejemplo 50 medallas de oro 30, 50, 120 180, 200 O conseguir todas las medallas de oro Que eso ya es Para mí Muy complicado ¿De acuerdo? O sea, es muy complicado Y bueno, pues ya Os voy a enseñar lo que es un poco Todo lo que tengo hecho hasta ahora O sea, hemos hecho lo que son Esas cinco pruebas Ya bueno Esas cuatro pruebas Porque antes era 51 Y bueno, fijaos que en cada una de las pruebas Te pide un número de medallas Entonces, si conseguís todas las medallas Pues oye Mejor que mejor Pero cuesta Yo ya os estoy avisando Y nada Pues mi opinión Pues merece la pena el juego Yo, desde luego Sí merece la pena Podéis competir con amigos Podéis jugar con ellos Podéis haceros vuestras pistas Que también tiene un editor de pistas También podéis poner retos a vuestros amigos Etcétera O sea, que es un buen juego Para mí Que yo lo recomendaría Desde mi punto de vista Sinceramente Entonces, bueno Pues yo lo voy dejando por aquí chicos Entonces, espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Por supuesto Y lo que digo siempre Comentar, suscribiros Ahí que se me caen las gafas Dale me gusta a favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Así que Tener cuidado con las pistas Y tomar bien las curvas Así que Nos vemos gente Adiós